hola amigos de starcraft de rey masterizado en este vídeo vamos a ver el tercer round de este épico enfrentamiento entre larva y rush gente está epiquísimo esto así que vamos a disfrutar de estas geniales geniales batallas iniciamos entonces acompáñame a ver a disfrutar y analizar este best of force entre el alba y un rush acompañarme a que podamos tratar de de pensar cómo piensan los jugadores o al menos algo de las acciones que hacen porque lo hacen porque no las hacen vamos así que acompáñame a pensar eso sale ya nuestro amigo larva lo vemos ahí haciendo el scout pero el primero así que vamos a ver qué es lo que hacen el ser siempre después del primero bueno no siempre porque cuando ha bajado a una impulsión es diferente no primero saca el es para un imputado está juntando como vemos tiene 200 así que lo más probable es que sea un 12 y vamos a ver salen los obreros mil los 9 hacia la izquierda y comienza a sacar ya más drones así que esto nos habla de que va a ser un 12 y miren está saca uno tercero y sale a ser el el drone lo sacó casi en 200 exacto y sabe que va a llegar y va a poder poner aquí bien está haciendo las molestias y está haciendo las molestias mientras espera tener 300 para poder expandirse así que mientras está haciendo todo esto también está expandiendo ese ojo o sea está está me creando acá pero además está expandiéndose o sea una locura el nivel que nos brinda nuestro amigo larva sale ya también no son míos raja que comienza a molestar al obrero que está construyendo el racks así que el arma molesta desde el inicio si se puede llevar un sb perfecto acá se encuentra ya el sb con el overlord va a ver qué cosa está haciendo porque podría también sorprenderlo ya que lo está retrasando podría atacar también si quisiera bueno de momento ninguna pérdida rush con un macro bastante bueno 14 contra 12 a nivel de obreros vuelve el drone aquí parece que se podría meter ahí está ya vio el marine construyéndose así que se retira con un con un return cargo se retira o haciendo clic en alguno de los minerales también en el ataque del drone al sb que se mete y bueno ve que es un juego bastante normal está vamos a ver porque va a intentar poner una tercera acá lo espera ya lo sabe lo acaba de ver va a poner la tercera en base tercera en base está pone la tercera no le importa que lo vea no puede retrasarse más sale otro drone a molestar le convierte aquí el gas sabe el timing así que lo comienza molestar vamos a ver por qué la bala lo sabe y pone otro gas acá grande respuesta a estos jugadores que tremendo nivel estamos viendo y acá también comienza ya a hacer el mining mientras que se expande el rush realmente qué bien jugado qué bien jugado vamos a ver aquí va a poner el gas o no que le va a hacer todavía no no es necesario poner otro tipo también ahí sigue metido en la base como podemos ver rush observando todo lo que hace todo lo que hace que tremendo que tremendo ah yes starcast tv today i will promise to cast our our flash game flash game but we need to we need to be 1000 in our no our stream 1000 viewers online if if we don't have achieve that that goal is it's not possible to to cast that game thank you thanks a bunch for your support thank you i love you i love you cursor marry me cursor me estaba preguntando si voy a castear la partida flash bueno dice la partida oculta me dice le digo bueno sigamos a mil a mil espectadores no no sólo una sino dos partidas así que vamos a ver si es que eso es posible si comparten y dejan el like y todo lo demás así que hasta leer para nuestro amigo larva vamos a ver está comienza a ser las molestias siempre me encanta el juego larva muy agresivo muy molesto cuidando el mapa con de forma terrestre y miren esto es este jacob y le va a dar mucha economía y esté aquí también antes de los cinco minutos esto es un tesoro para el ser ya hemos visto también que el rush tiene una buena reacción miren esto está acaba la academia y con sat seguramente en cualquier momento con sat station para esta base vamos a ver que acá en estos csv están por salir ya los csv está listo acaba el cv no sé no se debería demorar mucho para sacar ya el concept station vamos a ver si lo hace o no espera todavía prefiere sacar este rax porque obviamente hay que gastar pero esta base es importantísima para la larva vamos a ver qué tanto provecho le saca ya que este mapa también es bastante corto así que podría ser diferente está a la mejora también vamos a ver el momento exacto en el que lo hace 5 30 ya así que vamos a ver aquí está el ingeniero y trabajando la mejora así que puede ser que nuestro amigo rush vaya y salga con algún ataque interesante el macro y la arma es tremendo un surge miren esto en ese transfer hacia el gas y luego hacia el mineral vamos a ver si es que le calza aquí 33 34 la arma parece un terran no parece ser por la cantidad de obreros que tiene no se va a parecer para otros no cantidad loquísima de obreros y es esto este hatchery en el momento ideal y este hatchery también yo creo considero que esta partida la puede por la economía y por cómo lo está manejando el larva la puede ganar así nomás mira son seis minutos y se los puedo decir vamos a ver la suele escala acá sabe que hay tercera lo sabe o sea no tienes que no tienes que obviamente no tienes que ser un genio para para hacerlo pero a lo que vamos es a la estrategia de rush o sea la estrategia de rush es un fight for the hatchery tiene digo five racks tiene tiene las mejoras un poquito un poquito adelantadas como vamos a ver y este juego económico le puede salir caro al árbol y ya lo ha demostrado antes nuestro amigo rush y venciendo a larva aunque tenía una buena economía así que nuestro amigo rush sabe muy muy bien qué hacer lanza 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 vamos nada muy bien miren eso estamos de fiesta hoy estamos celebrando los cuatro años del canal así que nada muchas gracias gente muchas gracias por compartir esta vuelve aquí a la base más tiempo gana mejor pero pero es que el arma tendría que darse prisa e ir al target ya le vio le vio la tercera base ya ve cuentan los obreros sabe entonces y tiene que hacer luego un mes acá aquí queen nest en camino muy bien y la va yendo rapidísimo a tire tree vamos a ver si le da el timing yo creo que el rush usa muy muy bien los los escanos a perfecto me ven no todavía aquí sigue contando acá quiere ver no hay macro hatchery y yo creo que va a ser un escala aquí vamos a ver sigue así haciendo las molestias aquí muy bien larvas muy bien cazando en el mapa los martes tremendo termino como 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 está haciendo mucho daño los refuerzos reduciendo las unidades acá podría que hacer un medic sería pero un tesoro aunque ese medic no tiene energía y miren eso no tiene energía larga escondido pero acá sale también ya los refuerzos y larva está esperando a cazar lo está listo para cazar lo no hace daño suficiente tenía buena energía ese médico está bueno habían 23 63 médicos y acá intenta hacer el surround pero no lo logra o saber porque aquí ya debe estar no todavía no si está acá acá está muy bien hay en camino miren esto he tapado acá con los rankings jugando económicamente mucho más económicamente tremendo y el scan vamos 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 ahí está nuevamente acá lurkers entonces ya ve cómo va a ser la protección larva va primero por lurkers pero esta vez un tire 3 bastante avanzado bastante adelantado 8 minutos 50 así que lanza el scan nuevamente qué es lo que ve ahora ve aquí ahí está el tercer nivel no acaba de ver el hive y vamos a ver está porque necesita esos estos estos estar por no aquí también vemos otro doble star por alza ese factory y se va a meter por aquí también para hacer las molestias la barba ya lo ha visto así que comienza a construir los sangen ya los tiene además tiene los lucas para protegerse muy bien acá también otro hatchery para hacer la macro aquí sale el hive así que en cualquier momento aquí también podríamos tener un aidos canal secuela por acá vienen los mutalix también metidos en la main se lanza al ataque y mientras que ha visto que por acá estaba la bola de unidades sigue matando vereros salen ya los marines que han venido aquí en esta parte a molestar los turrets que van a caer así que el agua se queda acá se queda aquí lo supera en cantidad de obreros se tiene que retirar por ese scan pero buen daño de parte de larva que ahora se queda con 43 drones contra 39 obligando a rush a sacar obreros y a dejar de sacar marines como pueden ver aquí la economía tienes que decidir en qué la vas a utilizar así que muy bien hasta el ataque caen los marines secuela nuevamente con 13 turrets rush lo trata de reparar con todo lo que tiene muy bien lo logré hacer pero secuela acá así que está jugando con las unidades de rush la va haciendo muchísimo daño y podría ser un voltis esta partida vamos a ver porque haciendo mucho mucho daño una economía tremenda no deja que lleguen los o los marines que locura de flash flash la va haciendo muchísimo daño mucho daño y rush más bien aquí esperando todavía sale le van a dar la bienvenida con los lurkers que es tremendo ni si se imagina ahí está miren eso el ataque lanza el scan le parten ahí tremenda cantidad de unidades se ha quedado sin nada ya rush en bajo de población sale con esto tiene los vessel pero ya no tiene ya no tiene marines aquí tenía miren toda la sangre tremenda y sale al ataque ya nuestro amigo larva que además tiene el naios aquí y de faller mount ya también con la mejora que tremendo el irradiar tardísimo para rush está pero 101 contra 73 esta partida desde larva va a perder este valor le queda muy poquito y está se lo van a dejar el chau el over no ya pero el arma no se queda supply block le cuela aquí un montón de lurkers lanza el scan y vemos aquí también está sacando otro hatchery más la economía por los cielos otra hatchery aquí otra base en sí comienza a tomar el mapa aquí también el high ground este lado para cuidarlo las mejoras como podemos ver también vamos a ver si está haciendo las mejoras el consumo ya a mitad de camino o un poco más y los scourge listos para suicidarse contra esos veces que los acaba de ver así que seguramente los va a movilizar en cualquier momento comienza a sacar por aquí el ultra elix cavern el último chamber todo el mapa plagado de la raza ser hasta el scan muy bien los acaba de ver así que bueno decide ir por ese lado toma este clip muy bien y se lanza por acá con los lurkers va a ser el surround larva quiere finalizarlo ya muy bien no tremendo daño es tremendo daño si y y y y y de parte de nuestro amigo rush y esta partida se la lleva al larva larva que le pone el vóltice 2 a 1 entonces 2 a 1 se pone esto en el tercer round esto gracias a starcast y vamos a ir entonces al cuarto round que locura de partida estamos viendo buenísimas la verdad sin nada eso es vamos los dejo con estos vídeos recomendados hasta el siguiente vídeo así que no te pierdas estos geniales vídeos para que puedas disfrutar en el en este genial canal remastered tv